hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hola amigos del youtube hoy voy a enseñar el boli oboscopio que vale muy barato de hacer y no vale con un oboscopio que vale unos 30 euros el oboscopio esto es un boli linterna que es modificado con cinta aislante y con un huevo de mentira enrolle la cinta aislante y ahora tiene la forma de un huevo para que no se rompa quitamos el huevo de mentira que es de mentira y tiene la forma cónica del huevo para para qué vale para mirar si los huevos están buenos o están malos lo pongo ahí lo veis y ahí se ve si está directamente interminado o no primero como ya dije en vídeos anteriores hay que mirar echar todos los huevos posibles por eso hoy miro cuatro parejas cuatro canarias a ver si tienen los huevos fertilizados primero hoy hace una calor espectacular como siempre primero intentamos cerrar ponerlo en oscuridad todo no les pasa nada cerramos persiana oscuridad todo en la que se pueda ahí que también veamos nosotros varios primero miramos las canarias que es la 7 miramos si está esto es la 7 se tiene en la que se tiene piso este tiene piso este tiene piso este tiene piso y este tiene piso Estos están perfectos Esta canaria está perfecta Así que estos los 4 huevos tienen 4 rojos a la blanca Y así con todo Que funciona perfectamente Mira como lumbra Le pega a un huevo Mira por ejemplo O bien con un huevo de aquí De lo que están poniendo Este mismo, el 28 No se me puede olvidar Este es un huevo normal Si no estuviera pisado, mira como se ve El huevo normal Ahí Y se vería blanco Ahora voy a coger un huevo inseminado Lo ves, se ve perfecto Y no hace daño el huevo Porque tiene la forma cónica Lo vemos ahí Ahora os voy a enseñar un huevo fertilizado De la canaria que hemos visto No quiero tocarle mucho Un huevo fertilizado ¿Lo ves? Lo vemos ahí El punto como tiene las venas Está fertilizado Así que este viene Perfecto Para que ustedes lo veáis Abrimos Y ya Y ya sabemos que estos huevos están fertilizados Pues espero que os sirva ¿Estás otro amigo de los canarios? ¿Estás otro amigo de los temperados?